¡Hola amigos! Una vez más, un gusto volver a saludarlos. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión, para cerrar la semana, los días laborables, vamos a cerrar con el cao de Layas. Así es amigos, el guitarrista, el Arjona de la WWE, un luchador que me divierte mucho, que en su momento lo odié demasiado, pero ahora es uno de mis favoritos, especialmente porque le hace la vida imposible al Rey Corbin y todo aquel que le haga la vida imposible al Corbin, al calvo ese, es de mis favoritos. Así que eso amigos, el Ayas quien le costó la Victorian Money in the Bank a Corbin, algo que fue muy bueno, porque le atacó con un tremendo guitarrazo en la espalda para que se caiga de la escalera, entonces fue algo así como que nuestro salvador, se podría decir, pero aunque Asuka también hizo lo suyo con el Rey Corbin, así que eso se lo merecía por matar al Rey Mysterio y al Easter Black, que después ya resucitaron entre los muertos. Estamos aquí para hablar de Layas, el Ayas, de Lías, como sea amigos. Espero que les guste este nuevo cao, es del atuendo actual, ya lo había creado hace mucho tiempo, pero en esta ocasión le he hecho varios arreglos y espero que sea de su agrado. La polera no hubo mucho presupuesto para hacerle mejor o más parecida, pero bueno, se hace lo que se puede amigos y espero que les guste este nuevo cao y sin nada más que decir, vamos a comenzar. Y bueno amigos, estamos aquí con el cao de Elias, como les dije al comienzo del video, la polera no es el mismo diseño que actualmente tiene, justamente por las capas y porque tiene en su logo de la polera, tiene dibujado su rostro con una guitarra o él mismo está dibujado, entonces ya es otro nivel ese tipo de diseños. Es muy complicado replicar esto, ese tipo de logos aquí en el PlayStation 2, así que se hace lo que se puede amigos, como les dije no había presupuesto para la polera, pero bueno, está bastante parecida y la entrada sí se ve bien, se ve bastante aceptable amigos. El enemigo del rey Kakorvin, como dicen por ahí, Elias, espero que les guste y vamos a comenzar. El cabello 28, le vamos a colocar forma 2 y el color es negro con brillo menos 100, longitud 100. Vamos ahora a lo que es la cabeza 5, 12, 0 y vamos a la frente 10, 15, 20, 15. Vamos a lo que es los ojos, le vamos a colocar 1 y el color es negro con brillo menos 39. Pestañas le vamos a colocar 15 y las cejas le vamos a dejar en 7 y el color es 86, 0, brillo menos 25. El idea es que está ahorita en su faceta de técnico, de face, entonces sí, bastante divertido resultó ser el tipo de técnico. Le vamos a colocar los labios 1 y el color es 96, 3, brillo menos 1. Dientes predeterminado y vamos a la textura y color 5 y el color es 91, 2, brillo menos 1. Vamos a la vejez 45 y vamos a la forma de la cara. Cejas menos 100, menos 100, 20, menos 10. Ojos 50, 26, menos 60, menos 20, 60, 35, menos 20. Nariz menos 63, 24, 64, menos 13, 29, 25, 33, menos 16. Mejillas le vamos a colocar 7, 100, 20, 30 y la boca 91, 20, 30, menos 26, 0, 0, menos 50. La mandíbula menos 21, 50, 25, 55, 65, 80. Orejas todo 0. Le vamos a colocar la altura 183. Casi no doy. Le colocamos complexión 8. Vamos a lo que es la forma del cuerpo. cuello menos 50, 10, 5. Pecho 20, 10, 5. Hombros menos 55, 25, 0. Abdomen 0, 5, menos 10. La cintura 5, 15. Los brazos 5, 7, 0. Las manos todo 0. Piernas 15, 15, 10. Y los pies todo 0. Ahora si vamos a la definición. Le vamos a colocar 3. Bastante musculoso el señor Elías. Así que ahí está. Vello corporal 5. Y el color es 87, 0, brillo 5, transparencia 90. Luego del vello corporal le vamos a colocar ropa interior 1. Y el color es negro con brillo menos 100. Vamos ahora a pintura. Le vamos a colocar 53. Y el color es 92, 48, brillo 0, transparencia 25. Tranquilo Steven que no te vas a trabar. Este video no. Le vamos a colocar plantillas 4. La severenda barba que tiene Elías. Negro con brillo menos 100. A plantillas nuevamente no. Vamos a perilla. Le vamos a colocar 5. Y el color es negro con brillo menos 100. Luego de perilla vamos a lo que es patillas 3. Y el color es negro con brillo menos 100. Luego de patillas nuevamente a patillas que es 16. Y el color es negro con brillo menos 100. Otra capa de patillas para que quede bien tonificada la barba como tiene actualmente Elías. Otros 35. Y el color es negro con brillo menos 42. Vamos ahora a bigote. Vamos a terminar con bigote que es 13. Y el color es 86, 0, brillo menos 73. Luego del bigote nos vamos a brazos. Le vamos a colocar 1. Forma 1. El brazo el primero es el de lo izquierdo. Le colocamos menos 100, 100, brillo 0, longitud 28. Luego vamos nuevamente a brazos. 1, forma 1. Ahora el brazo izquierdo. Perdón, derecho. Y el color es 76, 100, brillo 25, longitud 27. Ahora vamos a lo que es accesorios de brazos. Le vamos a colocar 13. Y el color es 86, 7, brillo menos 7. Luego de accesorios de brazos vamos a lo que es mallas. Sí, mallas. Le vamos a colocar 10. Y el color es menos 18, menos 10, brillo menos 20. Luego de mallas nos vamos a lo que es plantillas. Las plantillas le vamos a colocar 16 y el color es negro con brillo menos 100. Luego de las plantillas nos vamos a calzado. El calzado le vamos a colocar 1. Forma 2. Y el color le vamos a dejar en negro con brillo menos 35. El calzado. Ahora vamos a cinturones. El cual es 6. Y el color es negro con brillo menos 39. Luego de los cinturones nos vamos a marcas. Las marcas le colocamos 20 y el color es 92, 0, brillo menos 12, transparencia 60. Marcas. Ahora vamos a la ropa de la entrada. Hemos terminado con la ropa del ring amigos. Vamos a la ropa de la entrada. No es muy complicada la ropa del ring. Lo que es complicado sí es esta. La ropa de la entrada amigos. Le colocamos 14. Forma 2 por fuera. Y el color le vamos a dejar en menos 115, brillo 25. Rojo. Últimamente está utilizando mucho el rojo con amarillo. Le colocamos diseño ahora. Le vamos a dejar 103. Es el número del diseño. Le vamos a dejar en la parte de ahí. Y el color es 78, 74, brillo 40. Ahora vamos a diseño nuevamente. El mismo. 103. Le colocamos en la parte de ahí al lado para que quede más ancho. Lo que es el logo. El mismo color. Ahora sí vamos al logo de WWE. WWE. Le vamos a colocar 53. El primero. Le vamos a colocar en la parte de ahí. Mi idea era hacerle la forma de la guitarra. Pero bueno. Algo es algo amigos. El color es negro con brillo menos 23. Transparencia 95. Nuevamente vamos al logo de WWE. Que es 30. Le colocamos en la parte de ahí. Y el color es menos 29, 77. Brilló 0. Ahora vamos al logo de WWE. Nuevamente que es 43. Le colocamos en la parte de ahí. Y el color es negro con brillo menos 36. Vamos a terminar con la última capa. Igualmente otro logo de la WWE. Que es 2. Y el color es 82, 77. Brilló menos 10. Hemos terminado con el cabo de Elías amigos. Un cauca me lo habían estado pidiendo ya hace bastantes días atrás. Así que aquí está amigos. Elías es del nombre. Es de Pensilvania. Peso 105. La actitud del público buena. Y de la marca SmackDown. Eso amigos. Espero que les haya gustado este nuevo cauca para el canal. No se olviden de dejar su buen like. Eso me ayuda bastante amigos. No se olviden de dejar el like. Suscríbete y activa la campanita si eres nuevo en el canal. Hay mucho contenido de la WWE. No solo de videojuegos, sino caos, gameplays, todo lo que puedas encontrar en un canal variado. Eso también comparte con tus amigos y que se suscriban. Ya mismo llegamos a lo que es los 3000. Algo que ya había pasado hace tiempo atrás. Pero bueno, vamos recuperando un poco más la audiencia. Eso sígueme en Instagram que también. Ya mismo llegamos a los 1000. Y sigue a www.ecopost que ya mismo llegamos a los 100. Así que hay metas amigos. Hay varias metas y esperemos cumplirlas todas. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias por su tiempo. Mañana estaremos con un caos de AAA. Ya lo habían anunciado en comunidad. Es el Psycho Clown porque quedó en segundo lugar en lo que es el torneo que recién organizó la AAA. Cuídense mucho. Un abrazo. Estén pendientes a más sorpresas y nos veremos en un próximo video. Chau, chau.